Lo que yo tengo para decirles es algo que aconteció ante los ojos de todos nosotros. Y yo sostengo que una cosa es que usted estratégicamente en el fondo se maneje de una manera y otra muy distinta que usted tenga la osadía de hacerlo a los ojos de todo el mundo. Y yo he sostenido que de estos políticos que tenemos en otro país, hay muchos que no le importa la forma, mucho menos el fondo. Y la principal persona que tiene esta característica siempre ha sido el expresidente Hipólito Magía. Fíjense cómo Hipólito cada vez que le ponen un micrófono al frente acaba con Leonel Fernández, ridiculiza a Leonel Fernández, se burla de Leonel Fernández. Sin embargo, cuando se trata de su hija y su proyecto presidencial, su proyecto político de familia, el presidente mexicano dispuso a hacer lo que sea. Tanto así que visitó al doctor Leonel Fernández en Funglode. Supuestamente fue a ver una película a Funglode cuando le preguntaron a Hipólito, como él siempre responde, jocosamente. Y a partir de ahí, desde mi punto de vista, cambió el panorama electoral momentáneo. Habíamos nosotros aquí barajado el tema de que estas reuniones que habíamos tenido información que se habían dado, esos mandados que se habían dado entre los expresidentes, existía una posibilidad de un acuerdo mutuo, ¿no?, entre hijo por hijo. Hipólito lo que estaba buscando era el apoyo de su hija. Nosotros no entendíamos eso. Pero no nos percatamos de que Hipólito, zorro político, el proyecto de su hija no se limitaba a la candidatura a la alcaldía, porque esto es una pasarela para Carolina. Y los amarras que debe estar haciendo Hipólito, que es un tipo con, un político fin, pese a que sea burlado, es un tipo que tiene tacto político, se remonta al más allá, más allá del 24 para el 28, y lo que debe articularse alrededor de un proyecto presidencial. Y lo que debe articularse es, no solamente una victoria contundente de Carolina, como la obtuvo legítima, aunque con poco, con mucha abstención de votación, es el fortalecimiento como estructura, para tener una estructura fuerte y sólida alrededor de los Mejías, y poder competir en el 28 contra cualquier delfín que saque Luis. Y yo creo que eso fue lo que pactó. ¿Qué pactó Hipólito con Leonel? Yo no sé puntualmente, no tengo ese dato, no voy a especular con respecto a eso. Ahora, lo que sí yo entiendo es que Hipólito salió ganando. Hipólito básicamente metió en medio a Leonel Fernández, porque en ese intercambio de hijo por hijo, ahora Leonel está a merced de Hipólito. Está a merced de Hipólito. Carolina obtuvo un 60% de la votación. La elección municipal pasó ahora. Ahora, pareciera que lo que no calcularon, que el cálculo que hicieron tras bastidores, ¿no?, de volver a hacerse con el apoyo de la fuerza del pueblo, el PRM, en esta ocasión vía Hipólito, es que los números iban a hablar y se iban a ver. Entonces, al tú tener unos resultados electorales municipales, donde que en todas las encuestas le daban un 35, 38% de preferencias como candidato y como partido, que era Leonel Fernández en la fuerza del pueblo, y al PLD le daban un 10, un 11, en las presidenciales con Abel, y como partido también, tú dices, bueno, si el partido, si el PLD, al igual que sus candidatos, roza un 10%, y la fuerza del pueblo, al igual que sus candidatos, sobrepasa el 25, el 30% de las diferentes encuestas, eso se va a reflejar en las municipales. Al no reflejarse aquí, tenemos dos escenarios, o sea, dos mitos rotos. Primero, la segunda fuerza electoral sigue siendo el PLD, por eso yo decía a ustedes, no nos llevemos de las encuestas, vamos a llamarnos de los resultados, porque yo me llevo los resultados que pasaron en el 2020 y ahora de lo que pasaron en el 2024. El PRM ganó, evidentemente, pero el PLD obtuvo una votación por encima del 20%, en votos, representación electoral, y la fuerza del pueblo obtuvo menos que el partido reformista. Entonces, ¿dónde están todos los votos de la fuerza del pueblo? O es una falacia que estaba tan fuerte, o es lo que yo sospecho que hubo un pacto de transvertidores con el PRM e Hipólito Mejía. Y si esto es así, lo que no calculó Leonel Fernández es que ahora Omar es que puede pagar los platos rotos. Y yo pensando que Leonel no es tonto, que no lo es, que es un político fino, y con el background de que en su momento, inclusive, terminó en divorcio la relación de Leonel y Margarita, donde Leonel, en su apetencia presidencial, ni siquiera articuló a un proyecto presidencial intermedio para seguir, por ejemplo, en el PLD con Margarita. No, era él. Ahora, todo el mundo apuntaba que el hijo, que el hijo, que Omar, y Omar el candidato al senador, ¿cómo se va a cuajar ese acuerdo, hijo por hijo? Porque ahora el PLD, Danilo Medina, Danilo queda prácticamente reivindicado. Señor, y aquí con otro resultado. Danilo dijo que es una alianza rara, y no estaba de acuerdo con él, y todo el mundo lo acabó. No, que la oposición, que Danilo que se vaya para su casa. Quedó reivindicado. Porque mira ahora, la fuerza del pueblo un 4 y pico por ciento, el PLD un 20 y pico. ¿Qué hay que decir de eso? O que Danilo tenía razón y que la fuerza era del PLD, o que tenía doblemente razón y la fuerza del pueblo no iba a apoyar nada. Cualquiera de las dos posibilidades que hay en estos resultados, Danilo tenía razón. Duele a quien le duele. Y ahora entonces, Omar está en las manos de Hipólito. ¿Cómo le cumple Hipólito a Leonel con Omar? Porque con estos resultados, que los votos de la fuerza del pueblo no están en la boleta, en favor de Domingo, por ejemplo, en la capital, y así tú lo puedes ver en los diferentes candidatos de la alianza, ¿verdad? ¿Dónde están esos votos? Porque no se desaparecieron. Uno puede asumir que están en el partido que ganó. Leonel traicionó a Domingo Contreras. Pareciera. Domingo Contreras que lo entregó todo por Leonel. La línea gráfica se le entregó todo a Leonel. Pare, es lo que digo. Entonces, ¿dónde están? Porque entonces, yo estoy lanzando la pregunta. Mira, cuando tú ves los resultados, y el plebe tiene más de un 20% en la capital, y la fuerza del pueblo, o sea, a nivel general, y la fuerza del pueblo no llega a un 5%, en votación, tú dices, ¿dónde están los votos de la fuerza del pueblo? Cualquiera de los dos escenarios, yo te repito, reivindica a Gabarilo. Uno, una alianza rara, porque el plebe que tiene la fuerza y la fuerza del pueblo no tiene nada, esos son bultos de encuesta. Tenías razón. Dos, sí tiene fuerza, pero ahora no cumplió. Porque no están los votos. Y uno puede inferir aquí inmediatamente, que entonces, si tenía la fuerza electoral, los votos no fueron a la alianza, se fueron para el partido que dan, porque ese partido que tiene, que el PRM que tiene todos los votos, de ese 30%. Entonces, lo que yo veo que no calculó o no le importó a Leonel Fernández, es que ahora su hijo está en manos de Hipólito. La única forma de cumplirle es que ahora traicione el PRM a Guillermo Moreno. Lo pongan ahí, como él vino aquí para atacar a Leonel, y Leonel cumplió para que me quiten ese hombre de arriba, y para que no me ataquen, bueno, méteme a mi hijo senador, explota a Guillermo Moreno, aunque él ya no me vaya acá, aunque él ya le entre a ustedes porque ustedes lo hicieron perder, yo le cumplí. Guillermo Moreno es Diva Estacio parte 2 en esta historia, el Diva Estacio parte 2 de Abinader. Que va a ganar también. Que va a ganar también. Entonces, es lo que te digo, entonces ahí, por eso yo te digo a ti, en este acuerdo donde Hipólito mete al mes de hoy a Leonel, ¿quién va a pagar los platos rotos quién es? Es Omar. Es Omar que va a pagar los platos rotos. Ven acá, Domingo Contreras sacó ¿cuánto por ciento? 30 y algo, 37. Pero hay forma de saber de ese 38 o 30 y pico por ciento que sacó Domingo. ¿Cuántos son de la Fuerza del Pueblo? Sí. Claro, porque la boleta, porque la boleta, no, lo que pasa es que hay que esperar, sí, pero hay que esperar el corte final porque la votación está con alianza. En el detalle del boletín, vamos a ver cuánto sacó cada, cuánto aportó cada partido. Porque la que publican, la que están publicando hasta ahora mismo, es global. Eso es clave, entonces, para saber si realmente la Fuerza del Pueblo traicionó a Domingo Contreras. No, porque los datos los tiene extraoficialmente. Yo lo que no quiero venir aquí a dar datos y hacer lo que yo he criticado. La única institución autorizada a dar información electoral es la Junta. Aunque todo el mundo haya hablado, vino y habló paliza, el presidente iba a hablar y supuestamente lo desmontaron, pero es un delito electoral. Tú vienes a dar resultados. Quien tiene que dar resultados es la Junta Central Electoral. La Junta es el único organismo autorizado a dar información, resultados electorales. Yo ahora me he remitido a los cuadros y los porcentajes que ha publicado la propia Junta. ¿Me entiendes? Ahora, puntualmente, con detalles, números, cuando salga oficialmente el boletín, yo lo debato sin problema porque no voy a caer en lo que yo critico. En Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a Me Gusta para seguir creciendo.